Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en esta ocasión a Conexión Digital. Ahora vamos a hablar acerca del neurotalento para las empresas. ¿Qué quiere decir, qué es neuro, qué es talento y cómo esto puede aportar a las empresas? Pues bueno, para ello hemos invitado a un experto en el tema. Él es Hans Olvera. Es doctor de investigación psicológica con proyecto de neurociencias por parte de la Universidad Iberoamericana Santa Fe en México. Doctor en investigación psicoanalítica por el CIES, maestría y licenciatura en psicología por el Instituto de Investigación en Psicología y la UNAM y cuenta con la especialización en neuromarketing por la Universidad de Copenhague Dinamarca. Es académico de tiempo parcial en la Universidad de las Américas Puebla de la licenciatura y el posgrado en psicología organizacional. Desde 2009 es director de investigación y desarrollo de evaluaciones en la empresa Neuropsicometría, donde ha desarrollado 20 escalas neuropsicométricas, entre las que destacan un sistema de evaluación del neurotalento empresarial y un sistema de control de confianza con actividad cerebral correlacionada, así como un sistema de evaluación del estrés y burnout. ¿Cómo estás, Hans? Buen día. Pues muy agradecido por la oportunidad de dirigirme a todo el teleauditorio y muchísimas gracias por la invitación para poder compartir este tema, efectivamente, que pretende ser innovador para las empresas. Muchísimas gracias, Hans. Y la verdad es que a mí me tiene encantada, maravillada. Me encanta el tema del talento, me encanta el tema de neuro, pero la verdad, lo digo, me encanta desde lo que sé, ¿no? Desde mi trinchera. ¿Y qué te parece si comenzamos por eso? ¿Qué es neurotalento, Hans? Bien, pues el neurotalento es el resultado de la multidisciplina, ¿sí? Pronto van a ustedes a constatar en distintos contextos que pareciera ser muy de lo académico, en tanto que van a escuchar el término neurojurídica, neurofilosofía, van a escuchar ustedes el tema neurohumanidades, y bueno, ahora escuchamos neurotalento. Esto es porque la multidisciplina con principios de siglo tomó mucho auge, y es que el principio noble de las neurociencias, pues es que todos tenemos un sistema nervioso funcionando, que controla nuestras emociones, que controla nuestros pensamientos, nuestras formas de dirigirnos y sobre todo nuestros patrones productivos. Es a partir de allí que nace el concepto de neurotalento dentro del ámbito de las neurociencias, no es que tenga una patente en específico, le pertenezca a alguien más que a la disciplina de las neurociencias este concepto, pero la pretensión que tiene es muy buena, ya que uno de los grandes objetivos de la evaluación en las organizaciones, es colocar a la persona con sus talentos adecuados en el lugar indicado, en ese lugar que tiene en la producción, en ese lugar que tiene en la organización, ya que el principio de satisfacción laboral sería muchísimo más grande, muchísimo más amplio, y por supuesto sus índices serían adecuados en términos de estar en ese lugar para el que te preparaste, y que por lo tanto disfrutarías generando, desde la posición para la cual tengas un talento en específico. Ese sería, Mariana, el contexto en el que nace este concepto. Gracias, Hans. Entonces entiendo que, y antes como definición que tenemos de talento, ¿cómo sé que soy talentosa si me encuentro en el contexto adecuado? Pero ahora el reto es, ¿cómo sé yo como organización que Mariana se encuentra en el contexto adecuado que permita fluir su talento? Y ahí es donde echaríamos mano de neurociencias. Más o menos entendí bien, Hans. Perfectamente, Mariana, perfectamente entendido el concepto, ya que nosotros tenemos una historia, ¿sí? Tenemos una historia en la que hemos desarrollado generalmente tres elementos que son parte de la competencia común, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del campo de las competencias, hablamos de qué tanto una persona conoce, ¿sí? Sabe de un tema en específico. El segundo elemento es qué tanto una persona hace y por lo tanto tiene habilidades para eso que realiza. Y el tercer elemento es el elemento emocional. Por supuesto, muy importante en neurotalento y que tiene que ver con la actitud. Es el elemento emocional. Muchos de nosotros encontramos en las organizaciones a personas que conocen mucho, pero su habilidad se ve reducida cuando están en el campo de la práctica, ¿sí? O incluso personas que tienen grandes habilidades, pero el conocimiento puede verse mermado, pero la actitud apuntala, ¿sí? A veces todos conocemos estos ejemplos de mira esta persona cuánto sabe, pero qué poca capacidad tiene para la transmisión del conocimiento, qué malhumorado es, o no tiene empatía con el equipo de trabajo, no tiene empatía con las personas a las que se dirige. Entonces, el neurotalento busca empatar estos tres elementos, conocimiento, habilidades y actitudes, pero con sistemas de medición lo más preciso posible, que ahí es donde estaría el diferencial, Mariana. Gracias, gracias por esa explicación. Y ahorita mencionabas un poco que tenemos una historia, pero ahora sí lo vemos desde el punto de vista de las empresas, porque decíamos justo neurotalento para las empresas. Las empresas dicen, en mi historia ya he funcionado bien como estoy hoy. ¿Para qué debería importarles o cómo beneficiaría el neurotalento en las empresas? Bueno, Mariana, en este campo nos tenemos que referir a la evaluación, a la evaluación psicológica, que es importante para todas las organizaciones. Esto es diversas esferas que nos miden a las personas en estas competencias, ¿sí? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto conocemos? ¿Sí? ¿Qué tantas habilidades podemos generar? Y sobre todo, ¿qué emociones podemos implementar en cada uno de los procesos? A partir de aquí, habrá puestos y perfiles laborales que mediante estas pruebas típicamente nos dicen si somos aptos o no. Esto quiere decir que si uno entra a una organización, pues nos van a medir una esfera de inteligencia, la cual ha tenido ya distintas modificaciones, porque antes únicamente se consideraba si tenía un coeficiente intelectual elevado o no. Y muchas ocasiones era un peligro, porque puede haber personas que con coeficiente intelectual elevado en una posición no adecuada llegan a estas mesetas laborales o mesetas de producción en donde las personas quieren generar más cosas, pero ya no ven posibilidades de crecimiento, ¿no? Entonces, actualmente se trabaja mucho el concepto de inteligencias múltiples y es una de las esferas más importantes que se trabaja en las organizaciones. También la esfera de personalidad, es obvio, no tanto las personalidades clínicas, ¿sí? Sino las personalidades productivas. ¿Qué tanto trabajo bajo presión? ¿Qué tanto soy una persona proactiva? ¿Qué tanto soy una persona planeadora? ¿Qué tanto soy una persona que tiene en su mente las pautas de término de las actividades que me propongan? Entonces, de esta manera se va midiendo un perfil de personalidad productiva y después vienen ya competencias específicas, ¿ok? Y en estas competencias, pues según el puesto al que esté candidateado o por el que esté participando, se pueden determinar competencias administrativas, se pueden determinar competencias de planeación, competencias de trabajo en equipo, competencias operativas, en fin, distintas competencias. La cuestión, Mariana, es que la evaluación típica parte de la autorreferencia. Entonces, por ejemplo, las pruebas típicas de conducta laboral, que hay bastantes pruebas psicométricas en ese campo, parten de la autodescripción. Y entonces nos ponen, por ejemplo, pares, ¿sí? Nos dicen, usted señale con qué se identifica más, ¿no? Ah, pues yo me identifico más, este, con un equipo de personas que haciendo las cosas solos. Y así vamos haciendo autodescripciones. Finalmente se obtiene un perfil, tenemos una confiabilidad estadística y una validez estadística, y se dice, ah, esta persona tiene ya el talento necesario para la posición que tengo. El problema viene después. Muchas ocasiones, si por ejemplo hay alta rotación en un puesto determinado, ¿sí? A veces con estas evaluaciones no llegan a ser tan pronósticas de cuánto tiempo una persona puede durar allí. Y es que el problema que se empezó a ver a nivel general en las organizaciones, pues es que a partir de una autorreferencia no necesariamente se estaba explorando el talento implícito que tiene la persona incluido, pues en todo su organismo, incluyendo el procesamiento de su sistema nervioso con el cual trabajamos. Entonces era un reto, un reto que alrededor del año 2010 se trató de dar solución, precisamente creando el concepto neuropsicometría, que no es otra cosa que la integración de la psicometría, que es la medición mental, con las funciones neuronales. Pero hasta allí suena como muy médico, suena como muy de investigación de cualquier campo universitario y como poco aplicable a las organizaciones. Y en realidad es que utilizó ya los progresos que tenía la neurociencia para poder dar más precisión y más validez a todas estas condiciones de evaluación, don Mariana. Entonces, para no pues caer en una complejidad del tema, diré que el concepto neuropsicometría busca precisamente evaluar el talento natural y desarrollado que tenemos las personas, ¿sí? Pero no desde el campo de la autorreferencia, sino demostrando en las pruebas ese talento que tenemos. Por ejemplo, si voy para tareas de planeación, son reactivos de planeación que cuando se desarrolló la prueba en específico, se tenían escáneres cerebrales en las personas que participaban generando cada reactivo en el decir, ah, mira, yo necesito que se active la parte anterior del óvulo frontal como algo que con este reactivo se me activa en la persona que estoy evaluando, ah, pues quiero quedarme con este reactivo, ¿sí? Y entonces este reactivo va a ser parte de los que evalúen a las personas que tenga yo para talento de planeación. Y mira, y necesito más de relaciones interpersonales. Ah, pues este reactivo resulta ser que activa las zonas posteriores del hemisferio derecho con las cuales uno gusta de participar con las personas, de ser empático, etcétera, etcétera. De esta manera se seleccionan reactivos que más que autodescriptivos son, en esta parte nos exigen resolución, ¿sí me explico? Más que una autodescripción es una demostración de ese talento. De esta manera se va articulando en ahorros de tiempo, Mariana, en ahorros de tiempo muy importantes, porque por ejemplo una batería de pruebas típica te puede llevar que la persona llegue a la organización a las ocho de la mañana y a las dos de la tarde se desocupe de hacer sus pruebas y de hacer su entrevista. Y puede haber 200 candidatos, 150 candidatos. Entonces, Recursos Humanos termina con unos niveles de burnout increíbles, ¿sí? Impresionantes. Llega un momento en que están trabajando como automatizados calificando pruebas, ¿sí? Y ya cuando dicen, aquí está el candidato, no saben cómo fue el resultado debido a esta gran demanda. Y porque una batería de pruebas completa se puede llevar tal vez la más corta, no menos de unas tres horas a cuatro horas para que se pueda realizar, ¿sí? Entonces, con la descripción del neurotalento en una neuroprueba, permítase ocupar el término, en neuropruebas específicas que son a computadora, que tienen los ejercicios, que uno desarrolla maniobras. A veces pareciera que está uno como interacción de juegos de video, pero en realidad la prueba está midiendo tiempos, está viendo reacciones, está constatando y contrastando formas de percepción, nos plantea problemas, nos plantea soluciones, ¿sí? Y esto lo destaco, Mariana, porque esto estaría por encima de la autodescripción. Recordemos que la autodescripción, como dijera el doctor House, nos lleva a que todos mentimos, ¿verdad? Y tenemos una presentación social muy adecuada, ¿sí? Si tú fueras mi entrevistadora, Mariana, en estos momentos, pues yo presentaría la mejor cara de mí pensando que eso es lo que me daría la posición en tu organización. Pero entonces, pues independientemente de que tú me trataras bien, me dirías, ah, mire, lo vamos a poner a usted en una evaluación de neurotalento y ahí que vamos a ver, ¿cuál va a ser el resultado final? Los porcentajes de cómo utilizo yo, mi cerebro para toda una serie de tareas organizacionales. Y la ventaja es que también reduce tiempos. Entonces, esferas como la personalidad, como las competencias, como los sistemas de motivación, los valores del evaluado, el coeficiente intelectual y el tipo de inteligencia que puede ocupar, más las competencias que el puesto me pide, ya son elementos que pueden ser evaluados entre 45 a 90 minutos, mediante pruebas de neurotalento. Entonces, nos reduce tiempo, nos eleva la confiabilidad y nos eleva la validez. Ese sería, en resumen, Mariana, el concepto de neurotalento y de las neuropruebas que, pues, pretenden ser una innovación para cada uno de estos procesos. Muchísimas gracias, Hans. Está sumamente interesante porque lo que dices, o sea, ¿cuál es el beneficio? Uno, pues hay una reducción, justo que dices, en este tiempo para el equipo de recursos humanos, pero también de alguna manera nos lleva en esta confiabilidad a decir, ok, es la persona adecuada para esta posición. Y nos invita a mejor productividad, eficiencia, desempeño, este, porque me gustó lo que decías, nuestro talento natural y el que hemos desarrollado. Es que mejor que, si yo ubico y reconozco, si esta persona, este es su talento natural y el que ha desarrollado, la curva de aprendizaje, inclusive, puede ser menor y se encuentra en el lugar adecuado, ¿no? Así es, Mariana. Sí, esas son las innovaciones y los rumbos, las metas hacia donde la evaluación organizacional ahora se dirige en este inicio de la segunda década del nuevo siglo, en donde el neurotalento pretende, pues, ser el elemento que ofrezca más salidas, pero sobre todo, Mariana, me gustaría destacar aquí un punto, el elemento humanista, el elemento humano de los procesos de selección. Tradicionalmente, y muchas personas no nos dejarán mentir, si alguna vez estuvimos en un proceso de selección, nuestra tolerancia a la frustración debía de estar súper elevada, porque te podían decir que no, pero resulta ser que no te retroalimentaban en que eras bueno. Así de sencillo. Con las pruebas de neurotalento, por ejemplo, si yo veo que tengo un manejo de 80% de relaciones interpersonales marcadas por mi hemisferio derecho, por el manejo emocional, por la condición empática, más un 72% de manejo de planeación, más un 64% de manejo de organización, de información, y un 30% de condiciones logísticas, pues, yo no soy una persona que va a poder trabajar en un espacio cerrado, tampoco que va a poder estar en una cadena productiva, porque mi neurotalento me estaría marcando que soy una persona que sería bueno para las interacciones con otras personas. Entonces, podría seguir una línea de trabajo, ya sea al interior o al exterior de la organización, pero que tuviera que ver con relaciones interpersonales, con las organizaciones de las juntas, con la logística de las mismas, etcétera, 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 ¿sí? Pero no necesariamente yo me iría de un lugar frustrado, sino que sabría, ¿sí? Cuando en esa parte el recurso humano, la persona que me haya evaluado, me diga, oiga, la posición aquí no fue posible. Sin embargo, usted tiene estos talentos desarrollados, presentes, constatados y evaluados, no autorreferenciados, con los cuales usted puede diseñar un plan de vida, entre los que pueda ofrecer sus servicios a otras organizaciones, o incluso para desarrollar su propio concepto, porque ese porcentaje de planeación lo hace usted un generador de ideas de venta nato. ¿Sí me expliqué, Mariana? Más o menos esa es la pretensión del neurotalento. Y creo que entiendo ahí, Hans, el tema que te decías, que sea mucho más humano, ¿no? Porque valido el talento que tú ya tienes, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente en ese concepto que decías de multidisciplina, inteligencias múltiples, necesitamos aquel que esté enfocado a la logística, necesitamos aquel que haga relaciones públicas, necesitamos aquel que esté enfocado a la planeación, a que esté enfocado a organizar, necesitamos a todas aquellas personas con sus diferentes talentos. Y cuando yo reconozco cuál es el mío, no es que esté bien o mal, simplemente estaba en el lugar que no era el adecuado o el indicado. Y esa es la parte más humana, ¿no? En el que yo me llevo algo que es valioso para mí. Ese es el elemento que hace falta. Aunque en la práctica, seguro si hiciéramos ahorita una encuesta para muchos colegas de recursos humanos, nos dirían, híjole, está un poco ideal porque, por favor, hay 500 personas que pasan por mí cada mes e imagínense 500 retroalimentaciones, ¿no? Pero en realidad esto, ya con los tiempos de automatización de procesos, en realidad es algo que es muy posible y que el neurotalento lo permite. Imagínense cuando salgo después de un proceso en el que no me haya quedado, pero que sepa qué tipo de talentos tengo, abre mi mundo de posibilidades y en realidad me permite poder ser incluso competente en el campo productivo de cualquier ramo. Obviamente ahorita lo hablamos en el sentido general, pero esto pues ya se torna más rico si es que vamos hablando de cada uno de los campos productivos que ofrecen trabajo y que necesitan de perfiles específicos que si el neurotalento se los marca, sí, aquí tenemos nuestros estudios preliminares en términos de que se reduce la rotación de personal precisamente porque estás en el lugar adecuado, ¿sí? Se aumenta la satisfacción laboral, se aumenta la productividad, aumentan la adhesión, ¿sí? A la cultura laboral que tiene su organización y por lo tanto contribuye a la lealtad a la marca y a la lealtad a mi organización, que esos son máximos para conseguir en los campos laborales. Sabemos que una marca tiene éxito cuando conocemos al miembro de su organización, de cualquier nivel puede ser operativo, puede ser supervisor, puede ser director y dice trabajo, ¿sí? En esta empresa, ¿sí? Y dice el nombre, ¿no? Y con esa condición realmente vemos la adherencia, la cultura filosófica, etcétera, etcétera, y vemos sobre todo a una persona que se aleja de los otros temas terribles del campo laboral, como son el estrés laboral, el burnout y toda una serie de fenómenos, el moving, etcétera, etcétera. Y eso pretende reducirse si es que los procesos de evaluación pueden llevar estos elementos, Mariana. Y Hans, ¿por dónde comenzamos? Uno, yo como individuo quiero conocer mi nuevo talento porque algo que nos pasa y en la realidad, y estoy segura que muchos que nos ven, de repente dudamos cuál es nuestro talento, ¿no? No sé si es este, es este otro, no lo sé. ¿Cómo comienzo yo como individuo o persona y como empresa, cómo comenzar, pero sobre todo, cómo vendemos la idea dentro de la organización? Como bien dices, es un concepto nuevo, muy pocos lo conocen. ¿Cómo presento el que vamos a cambiar la forma de atraer gente, pero inclusive colocar, desarrollar, capacitar dentro de las empresas con este concepto? ¿Cómo comenzamos, Hans? Bueno, el fenómeno del neurotalento, como muchos conceptos, se ve en cascada. Es decir, aquí los líderes de la organización, los consejos presidenciales, sí es importante primero que muestren esta sensibilidad a poder tener una innovación en su campo de recursos humanos. Porque eso implicaría que lo incluirían en su planeación estratégica y que entonces habría un trabajo de sensibilización. Porque curiosamente, Mariana, ahorita como que estamos hablando de neurotalento, proceso de validez, de confiabilidad, y en realidad son pruebas específicas. O sea, son pruebas que yo ya realizo en la computadora. A veces cuando he puesto este concepto a empresarios, me dicen, oiga, y tiene que traer toda una serie de aparatos en los que tengo que conectar el cerebro y ver cómo se comporta, y cuánto me va a costar eso. Oiga, yo sé que los escáneres cerebrales cuestan miles de dólares. No, mi organización no estaría para hacer una inversión de ese tipo y demás. No, 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 no. En realidad, son pruebas específicas que, insisto, más que autodescripciones de las personas, traen una serie de ejercicios que están midiendo tiempo, que están midiendo percepción, que están midiendo organización. En fin, toda una serie de categorías que, conforme se van contestando, traen estos reactivos empatados que van apuntando precisamente a dar a conocer los porcentajes que manejamos de distintas categorías, de distintas competencias. Más aparte, también nuestro tipo de personalidad productiva, nuestro coeficiente intelectual, nuestro perfil de estrés, nuestro perfil de motivación laboral, ¿sí? En ese campo es muy interesante la motivación laboral porque vas a encontrarte personas que cuando ingresan a una organización, dicen, casi casi el estilo de la pirámide de Maslow, que debe ser conocida para muchos, dicen, yo estoy ahorita resolviendo necesidades fisiológicas, casa, comida y seguridad, ¿no? Y son perfiles muy endebles porque, bajo esa condición, si no han encontrado un grado de autorrealización en lo que hacen, pues se convierten en perfiles endebles o personas que pueden caer en estos fenómenos de rotación porque no se ha trabajado adecuadamente el grado de motivación con ellos. Pero cuando encuentran ese puesto adecuado, esta condición se disminuye. Si eso se combina con condiciones adecuadas de trabajo, definitivamente hace una fórmula infalible. Entonces, esa sensibilización que va en este fenómeno de cascada, cuando llega ya recursos humanos y empiezan a utilizar estas pruebas, simplemente empiezan a disfrutar de sus beneficios y del tiempo que se les reduce, pero sobre todo de la efectividad y la solidez de tener un perfil colocado en el lugar y en el sitio que le corresponda por su neurotalento, Mariana. Entonces, entiendo, Hans, que lo primero sería comenzar a sensibilizar. ¿Qué es? A lo mejor ponemos un paso cero. ¿Qué te parece si pensamos en el no tenerle miedo, el empezar a abrazar, que no es complicado, que no son cables, sino que es algo que ya podemos ver práctico? ¿No? Ese creo que podría ser el paso cero. Y después empezaríamos por uno, vamos a sensibilizarnos en qué consiste desde esta perspectiva integral y humana. Hacemos la aplicación y después vemos cómo vamos colocando y creamos y construimos una estructura organizacional basada en el neurotalento de las personas, que eso creo que va a conllevar a un cuarto punto que podría ser inclusive desarrollarlos, reconocerlos, porque a medida que yo estoy en el lugar adecuado, va a ser mucho más fácil que yo pueda obtener algún logro, algún éxito en mi trabajo, y me va a hacer sentir mucho más completo, plena, satisfecha, y con más adherencia, como bien mencionas, a la empresa. Entonces, creo que después podríamos ver cómo desarrollamos y reconocemos a la gente y creo que al final entonces estaríamos disfrutando del neurotalento para las empresas, Hans. ¿Más o menos así podríamos verlo? En definitiva, Mariana, en definitiva, sí. Esta síntesis que nos hace sobre cómo podría entrar este proceso a la organización, efectivamente es una de las rutas efectivas bajo las cuales empezáramos a abrazar este tipo de conceptos, y lo más importante es que no tienen una distancia de los procesos psicométricos, sino que utilizan lo mejor de la psicometría. Me gustaría nada más enfatizar allí que la neuropsicometría es esta integración de las bondades de la psicometría en tanto las propiedades estadísticas que tienen los test, validez y confiabilidad estadística, cuando nos dicen, oye, este test solo tiene el 5% de error, ¡ah, qué maravilla! Ya sé que la voy a ocupar, pero obviamente está en el campo estadístico. Y si decimos, oye, tiene el 5% de error, pero aparte, los reactivos fueron probados con el funcionamiento cerebral implicado, y este es el reactivo o la serie de reactivos de los que se compone esta prueba, por los cuales se elevarán tus procesos de confiabilidad y validez, definitivamente como que estamos amarrando, ¿verdad?, en términos coloquiales, un proceso valioso para todas las organizaciones centrado en la evaluación, definitivamente. Hans, antes de que se me pase, ¿cualquier persona, yo como individuo, de manera independiente, podría realizar ese tipo de evaluación? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Están disponibles la organización Neuropsicometría, pues bueno, es donde se ofrecen este tipo de soluciones, y en las cuales cualquier persona puede tener acceso, si es que quiere conocer sus propios neurotalentos, y también cualquier tipo de organización. Cabe decir que la investigación, los fenómenos para desarrollar otras pruebas, o incluso para poder hacer extensiones importantes a los sistemas que tenemos ya evaluados, y ya consolidados, trabajamos muy de la mano con el Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla. Entonces, estamos muy de la mano trabajando y desarrollando estos sistemas, también como parte de la plantilla de la maestría en Psicología Organizacional de la Universidad de las Américas Puebla. Este es un trabajo continuo, esta es una condición que nos mantiene aterrizados al campo de lo académico. Y lo destaco porque esa es nuestra validez, ¿sí? Cuando una organización, una casa de estudios, nos permite poder desarrollar la investigación que funcione como solución ya en las empresas, definitivamente, para que la apliquen y a veces no se queden como buenos trabajos de congreso y que ya no trasciendan, ¿verdad?, al campo laboral. Y justo eso es lo que hacemos en Conexión. Lo que buscamos es cómo el conocimiento puede ser práctico y útil en la aplicación para las empresas, para los líderes de negocio, para los empleadores, para los reclutadores. Y como bien decíamos, inclusive para mí, como persona, como colaborador. Hans, ¿algún mensaje final que quisieras dar para cerrar esta sesión? Bueno, pues me gustaría cerrar con un poquito esta frase que desarrollamos en neuropsicometría cuando empezamos con todos estos instrumentos a desarrollarlos. Decíamos que para las organizaciones y para eficientar sus procesos, la neurociencia hace la diferencia. Entonces, es una manera en la cual también sirve como una invitación para todas las organizaciones que quieran innovar sus procesos mediante este tipo de sistemas de evaluación. Y pues agradecer, agradecerte, Mariana, y a todo el equipo la posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Al contrario, Hans, muchísimas gracias a ti por esta sesión, por explicarnos. La verdad es que yo me encuentro maravillada por todo aquello que podemos aprender, pero sobre todo, como bien dices, que podemos aplicar. Y qué mejor que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro talento, pero que también las organizaciones conozcan el verdadero capital humano, el verdadero capital del talento que tenemos, que eso no es medible, pero que sí nos lleva a lograr los resultados y la productividad que queremos como empresa. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tus conocimientos, tu información, también vamos a compartir dónde te podríamos encontrar y contactar, Hans. Y evidentemente, pues bueno, justo como bien dices, en colaboración con la Universidad de las Américas Puebla, creo que podemos seguir creando muchísimas cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Conexión Digital. Recuerden, nos seguimos viendo por Facebook Live de la Universidad de las Américas Puebla, TV Lab y Conexión. Nos encontramos en YouTube y en Spotify. Y nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!